Anda Serrana No quieres volverme a ver, me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando ¿Cuándo te vas a volver, gitana? Cuando te haya convencido que un amor como este mío Lo vas a encontrar mañana, gitana No quieres, mi Dios destino, regresar sobre tus pasos Y abrirme los caminos Y espero, yo te espero ¿Cuándo te vas a volver? Olé Serrana No quieres volverme a ver, me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando ¿Cuándo te vas a volver, gitana? Si este mundo regalara tan solo por tus amores Solo lo que yo quisiera Gitana Yo diría, pero bien fuerte Que no te cambio por nada Mejor prefiero la muerte Y tú, sin embargo, tú Me has dejado de querer Gitana, ya no me vas a querer Gitana, ya tienes otro querer Y yo me quedo esperando, pensando que volvería Pero no ha llegado el día Y aquí me tienes llorando Gitana, ya no me vas a querer Serrana, serranita de mi vida Gitana, ya tienes otro querer Cuando te fuiste serrana Cuando te fuiste serrana, se quedó mi alma solita Hoy me encuentro en mi casita Contemplando la mañana Mi linda gitana Gitana, ya no me vas a querer Gitana, ya tienes otro querer Pero eso no importa Triste seguir esperando Con la esperanza, pensando que vengas A mi serrana, mi linda gitana En la esperanza, pues A mi serrana, mi25 ¡Gracias! Quinta, no ya me vas a querer Quinta, no ya tienes otro querer Puerto Rico, yo motoro 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 Puerto Rico, yo motoro